Juguetes magníficos Hola amiguitos y suscriptores de nuestro canal de Juguetes Magníficos Hoy que les tenemos Bueno como pueden ver 5 autitos para mostrar hoy Yo acaso 5 Espero que no hayas checado Muy bien, empecemos Vamos a iniciar con este divertido auto amarillo Tiene ruedas azules Cuatro ruedas Acá hay un asiento atrás Vean que caben dos personas Acá el conductor y el acompañante Y bueno como pueden ver este auto no tiene techo Por eso se pueden ver los asientos Acá está al frente Las luces Ahí Es un auto azul Es que tiene las ruedas en algo amarillas Naranjas Como un naranja tono amarillo Bueno Esas luces Y este auto si tiene techo A ver Esto es de atrás A ver Esto es de atrás Esto es de atrás Esto es de atrás Voy a hacer así Esto es de atrás Autos Locos Muy bien Este auto es rojo Bueno Esto no es un auto Es un Jeep A este se puede ver los asientos Porque bueno A los Jeep se le puede ver los asientos No tienen Techo Bueno Tiene ruedas azules Ok Creo que son los unos de este tono azul O tal vez un Poco más oscuro Acá Puedes engancharlo Con un hilo Otra Con un hilo Con su frente Bueno Atrás no tiene luz Lo voy a haberlo puesto Al menos creo que es eso Los asientos Y A eso Por todo Por este auto Ahora voy a poner este auto Que Es tan más grande Es una Autoriz Con ruedas Verdes Las luces Acá adelante Acá tiene parte de abajo Y bueno Y este Es el último Si Este tiene Es una camioneta Acá tiene Asientos Acá para Voy a poner algo atrás Bueno Para poner algo atrás Miren Este Y este Tiene Puertas Lo que Este no tiene Puertas Ni este Tampoco Porque Bueno Los Gipsy Las camionetas No necesitan Puertas Y ahora ¿Qué haremos? Muy bien Les diré Como Halloween Es mañana Ahora Vamos a Aparecer Mágicamente Bueno Si le acal La verdad Porque se está Preparando Para la fiesta De Halloween Un Bueno Lo que vamos a hacer Ahora es Que vengan Amiguitos nuestros Así los llamamos La fiesta De Halloween Si Haga cuenta De tres Tres Dos Uno Oh Miren Ya aparecieron Amiguitos Mi primer auto Acá Estará Mi Que está De uno De los huevos De despica O de mi Que vayan A ver Ese video Que bueno Que tenemos Dos Y Acá Tenemos Este Minion Que está En el Cartel De Las Bananas Porque No va a Protestar Que quiere Bananas Solo Se va A divertir Y Este También Es De Uno De Los Huevos En el Segundo Auto En el Segundo Auto Están Dos Captains De la Temporada 3 Y Sus Dombres Son Casper Carro Y Sneaky Sally Y Estos Todos Aparecieron En el Primer Video Que Si no Lo has Visto Te invito A que Lo veas Muy Bien Y Como pueden Ver Tienen Muchas Cosas En Común Que Hay Bueno Que Miren Solo Con Casper Hay Que Lo Monté Con Todo En El Tercero Tenemos Soul Milk De Los Groceries Y Es Pod Seed Queen Esta Es Una Leche Agria Y Esta Es Una Crema De O Fritor Bon Chodo Que Hasta Aca Por Arriba Le Sale Crema No Aca En El Cuarto Auto Tenemos Estos Dos Que Son De Spickle Blum Minis Que Bueno Que Son El Mismo Estos Se Llaman Jardock O Perro De Jardín Que Bueno Que Son Los Unicos Dos Que Tenemos Dos Llaman Llaman Y El Llaman Último Auto Y Tanto 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 Amiguitos Soy El Villano De Play Mobile Sí, esperemos que hayan visto ese video Pero no tienes tu arma, ni tus guantes, ni las cosas que tienes acá Porque te va a necesitar algo, ¿verdad? Sí, sí, al menos parar un día de villanías y un montón de maldades y cosas triniestras Puedo hacer Nada más pararé un día Y bueno, en Navidad, tal vez Pero bueno, ahora regresan a los autos y vamos a la fiesta Arruinaremos la fiesta Nosotros la divertiremos, sombrero Bananas, oh, bananas no Unicornio de peluche Bueno, no, 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 no Una, dos, tres Bueno Vuelvan acá primero y despídense Bueno, eso fue todo por hoy Esperemos que les haya gustado Denle like, suscríbanse al canal Y no olviden de ver todos nuestros videos Y también suscríbanse y vean los videos de Snoopy y sus amigos Bueno, nuestro otro canal ¡D足o para los videos de Snoopy y suscríbanse al canal Doopy